Bueno, pues el TTIP, que es el Tratado de Libre Comercio e Inversiones entre la Unión Europea y Estados Unidos, es un tratado que tiene como objetivo quitar normas y quitar regulaciones para que las multinacionales y las grandes corporaciones puedan aumentar sus beneficios. En ese sentido, se van a eliminar normas de seguridad alimentaria, de medio ambiente, normas sobre la utilización de productos químicos y, por tanto, de lo que estamos hablando es de que las multinacionales podrán incrementar sus beneficios a costa de nuestra salud, de nuestros derechos laborales, de nuestros derechos democráticos y de nuestro medio ambiente. Y, además, este tratado abrirá la posibilidad a que las multinacionales denuncien a los Estados por determinadas leyes que apliquen estos Estados que les supongan una pérdida de beneficios a estas multinacionales. Por tanto, estamos hablando de un tratado que pone a las multinacionales por encima de los pueblos y del pueblo y por encima de nuestros gobiernos. Realmente, es un paso más dentro de todas estas políticas que lo que están haciendo es desmantelar nuestros servicios públicos y lo que están haciendo es recortarnos cada vez más nuestros derechos. Por tanto, entra dentro de estas políticas que han estado apoyando hasta el momento los partidos del régimen y los partidos conservadores, liberales y socialdemócratas a nivel de la Unión Europea. Por tanto, es importante que salgamos a la calle para movilizarnos en contra de este tratado y que sea la presión social, la movilización, la que haga que este tratado finalmente no vea la luz. Bueno, pues nos va a afectar en muchos ámbitos de la vida cotidiana, nos va a afectar en derechos sociales, nos va a afectar en democracia, nos va a afectar en nuestra capacidad de soberanía en muchos ámbitos y eso lo estamos viviendo ya aquí, incluso en Afarroa, con la cofradía del hormigón y cosas parecidas. Nos va a afectar en nuestras leyes e incluso en mi propio pueblo, en Azcuita, nos va a afectar porque todo mi pueblo es zona agujereable por el fracking y nos van a pasar con las leyes por encima y es por eso por lo que tenemos que actuar, tenemos que reaccionar, tenemos que movilizarnos y tenemos que saber muy bien lo que es para poder ir en contra de estos tratados internacionales. Bueno, con los sistemas de arbitraje de disputas entre estados e inversores, que es como llaman a las multinacionales, los ponen en el mismo plano de los estados, en el mismo plano de la Unión Europea o por encima, porque son ellos los que pueden interponer demandas y los estados únicamente pueden hacer contrademandas, pero contraactuar, quienes actúan y quienes van a pasar por encima no solo de los estados, sino del gobierno de Iruña, del gobierno de Gastéis y de los ayuntamientos van a ser las grandes corporaciones.